Música Que onda, que onda bandita cadulera, aquí les traemos otro videito mas Si amigos, fuimos al Tiangues aquí de Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos Y pues nos lanzamos ahí a la Fayuca, Tiangues como le quieran llamar Y nos trajimos una bolsita, bueno estuvimos escogiendo en varios puestos Y pues amigos, espero les gusten las piezas que les voy a mostrar A mi la verdad me gustaron mucho, salieron de todo un poquito Creo que me toco buena suerte bandita, salieron muy buenas piezas No tan dañadas algunas, pero bueno amigos Vamos a mover la bolsita para un lado para mostrárselos mejor bandita Bueno bandita y comenzamos este video con este Camaro Miren que chulada de auto, puro metal, metal Un Camaro del 67 Y pues miren que chulada, interior de plástico En color blanco, sus cristales un poco polarizados Y pues el único detalle que tiene este auto Pues la parte de atrás de este ring No viene cromado, no vamos los dos delante y el de atrás Y pues es el único detalle, no está tan maltratado Me parece que está muy bien Y miren, pues se le abre su cofre a este Camaro Es una chulada bandita Me gustó demasiado este Camaro Vamos a ponerlo para un famosísimo Ferrari Este viene siendo un Ferrari 250 GTO Bandita en color negro Base de plástico y pues su carrocería de metal Interior de plástico en color como cremita Sus cristales muy claritos Y pues estos bandita ya sabemos Es una chulada de autos Estos Ferrari muy detallados Estos ringes muy bonitos Y como les dije bandita en esta cacería Pues los autos salieron muy bien No están tan maltratados Y pues vámonos con el que sigue bandita Vamos a ponerlo por aquí Miren bandita de mis favoritos Carros grandes, unas lanchotas Este viene siendo un Ford Un 69 Ford Torino Tallagueda Miren el color en azul marino Un poco raspaditos de las ventanas Pero pues no deja de ser una chulada bandita Base de plástico en color cromo Carrocería de metal Y pues interior de plástico en color negro El cofre lo tiene un poco pintado Y pues ahí las letras de Ford en la parte de enfrente Miren que chulada de auto Tiene marcado sus cuartitos Pero es una chulada bandita Seguimos esta cacería Miren lo que encontramos por aquí Este lo tengo en color guinda Se me olvida el nombre Creo que es un Ford Es como el de Cruella Se parece el de Cruella Y pues este bandita Este auto pues la verdad Me gustó mucho Ya que lo tenemos como les repito En color rojo Y ahora lo encontramos en color verde Se me hace muy bonito este auto Y pues está bien cuidadito Algunos rasponcitos aquí en las orillas Pero miren bandita Que chulada de auto Y pues déjenme en los comentarios Que auto es Ya que pues vamos aprendiendo juntos En este hobby Hay que ir aprendiendo Echándole la mano uno a los otros Y pues miren Déjenme saber ahí en los comentarios Que auto es Se me olvida la verdad No recuerdo ahorita Pero miren bandita Que chulada Vámonos con el que sigue Vamos a ponerlo por acá Miren bandita Que chulada de Ferrari Tenemos por aquí bandita Este viene siendo Un Ferrari 456M Me parece que este fue El que liberé Estaba no visito En su blister Y lo liberé Para un reto Que me hicieron De liberar un Ferrari Y pues me tocó Liberar un Ferrari En su blister Y era el único Que tenía en ese momento Pero creo que es el mismo No recuerdo muy bien Pero miren que chulada Sabemos que los Ferraris Están muy bonitos Nada más El puro detalle De este auto Pues está un poco raspado Y pues Los dos rines de enfrente Ya no tienen lo cromado Solamente los de atrás Pero miren Que chulada de auto Bandita Y miren bandita Lo que encontramos Casi no colecciono Este Estos carros de Batman Se me hizo muy bonito Se me hizo muy bonito Está pues como quien dice Casi recién sacado De su paquete Un batimóvil Y pues este Es de los Un poquito De los más recientes Que han sacado Me parece Es un color Un verde oscuro Y pues miren bandita Me gustó mucho Este batimóvil Vamos a ponerlo por ahí Por la colección Y pues Otro detalle Es de que pues Por ahí dicen Que creo que Este es el último año Donde van a salir Los batimóviles Y pues me imagino Que todos estos autos A la larga En su tiempo Este va a ser Uno de los autos Más acaparados Y que van a subir Su valor Porque ya Ya que Hot Wheels Perdió la licencia De De los batimóviles De todos los DC Algo así me aparece No estoy muy seguro Pero bueno Vámonos con el otro Anda Que tesorote Tenemos por aquí Bandita Este ven diciendo Una Hot Wheels Jeep CG7 Madeline Hong Kong Puro metal Metal Bandita Y este auto Bandita Le hace falta Su parabrisa Está quebrado Me parece Pero pues No deja de ser Un tesoro Bandita Algún día A ver si lo podemos Este Restaurar O simplemente Dejarlo así Bandita Ya que pues Ya tiene sus años Este Jeep Y pues la verdad A veces me gustaría Dejar los autos Así como están Bien amigos Que bonito auto La verdad Este lo tengo También en color rojo Lo encontré En una cacería No lo tengo aquí a la mano Sino para Se los mostraría Pero bueno Este ven diciendo Un Jaguar D-Type Está muy bonito Este auto La verdad Me gusta mucho Miren Para un pasajero Y pues era un auto De carreras Un color muy bonito Se parece un poquito Al del Ferrari Pero este Me encantó Este auto Banda Que les parece Puro metal Metal Carrocería Y su base de metal Y pues un número 4 Ahí con sus logotipos En la parte de atrás Hot Wheels Y pues Una chulada En realidad Me gustó mucho Este auto Bandita Y aquí tenemos Bandita Un Twin Mill Miren Pura base de metal Y pues Su carrocería de metal Al igual Y pues ya lo conocemos Este Twin Mill Es muy famosísimo Tiene la base De 1969 Que no lo creo Que es del 69 Ha de ser más reciente Ya que saben Que la base La han usado En varios autos Este Más recientes también Pero pues Esto no deja de ser Una chulada Este auto Ya no se le mira Muy bien Las rayas rojas De los rines Pero bueno Me gustó Bandita Y pues me lo traje Miren que les parece Que hubo Vámonos con el otro Miren Bandita Que encontramos Por aquí Un escarabajo Un bochito Este es como El que acaba de salir Me parece En este 2019 Salió un rojito Y han salido varios Me parece que este Venía en un paquete De 5 O un paquete De 3 Y pues este Viene siendo Una chulada De auto Me gustan mucho Los bochos Los escarabajos Y viene un poco Customizado Miren El muffle por ahí En la parte de atrás Sus cristales En amarillo Interior de plástico Color negro Base de metal Y pues carrocería de metal Sus flamitas Se ve muy chido Aunque las llantas Están un poco dobladitas Cambio de gomitas Zapatitos nuevos Y quedaría como Nuevo Bandita Y pues miren Encontré ese Y encontramos Otro escarabajo Por acá Que al igual Creo que venía En un pack De 5 No estoy muy seguro Banda Pero pues puro metal Base de metal Y pues carrocería de metal Y sus rines Este trae Las llantas Un poquito mejorcitas Que el otro Pero miren Que les parece Con este Vamos a tener Como 3 o 4 Por ahí No dejan de ser Una chulada Estos escarabajos Bandita Vamos a ponerlo Por aquí Miren nada más Que chulada Encontramos por aquí Una Maxbox Volkswagen Transporter Miren nada más Que hermosura Esta me gustó mucho Por los dibujitos De la serie Este de robots Y pues ya saben Que son muy acaparadas Estas combis Miren todo el interior De plástico En color gris Y se la mira Todos los asientos Por ahí No se la alcanzan A checar Sus ventanitas Y pues viene Muy bonita Esta troca Me gustó demasiado Y pues me la traje Banda Que les parece Ya normal Le cambiaré Yo las puras llantas Una buena limpiadita Ya que los autos Están un poquito sucios Pero pues No dejan de ser Una chulada Estos autos Encontrados En los tianguis Las fallucas Y pues ya saben Que ahí salen Muy buenos tesoros Hay veces que salen Buenos Hay veces que no Pero pues El chiste es ir a pasearse Por lo menos Bueno vamos con la otra banda Vamos a ponerlo por aquí Miren que chulada De Camaro Z28 Me parece que es un Z28 Este Un Camaro de policía La verdad me gustó Demasiado este Puro metal La base de puro metal Y por la carrocería de metal Y pues ahí trae Este su logo De policía Highway Patrol Y en la parte de arriba Número 02 Highway Patrol Y pues Está un poquito sucio Un poquito raspadito De las ventanas Pero pues Es una chulada Bandita Un tesorote Me gustó demasiado Miren me gusta Como le salen las llantas En vez a sus autos Miren su alerón bajito No trae sus calaveritas Pintadas Pero pues Es una chulada No sé en que año Me quiero basar A la fecha De que sale En la base Porque a lo que tengo Entendido La fecha Que en vez Está en la base Este no es La del auto Que precisamente En ese año salió En vez Creo que son A uno O dos O hasta tres años O si no Es que hasta más Déjenmelo saber Allí En los comentarios A mi buen amigo Tito Wikileaky Toys Pasen a su canal Le mando un saludo Él me ha echado la mano En veces Él sabe un poquito más Del vintage O de autos Y yo pues La verdad Pues solo colecciono Pero ahí vamos aprendiendo Como les vuelvo a comentar Vamos aprendiendo De poco en poco Y pues en veces Cuando tengo una duda Le pregunto a él Y es el El que me echa la mano Al igual A quien sepa algo De que año sea este auto Déjamelo saber allí En los comentarios Bandita Bueno vamos con el otro Banda Mire bandita Este la verdad Bandita También le pido su ayuda Ahí en los comentarios Que auto será No sé Este la verdad Se me hizo parecido A un Ferrari Pero este O tal vez Sea un Salen Siete algo así Salen No me recuerdo Muy bien el nombre Pero pues No tiene nombre aquí Este auto Déjamelo saber por ahí Que auto será Se me hizo muy bonito El color Y pues la verdad Pensé que era un Ferrari Pero no sé No estoy seguro Inferior de plástico En color blanco Sus cristales muy claritos Carrocería de metal Al igual que la base En color azul marino Muy bonito Su alerón de plástico Y con el logo ahí De Hot Wheels Bandita Como les digo No sé qué tipo de auto sea Déjamelo saber allí Y pues Se lo agradecería Miren Qué chulada Me gustó demasiado Vamos con nosotros Porque se nos va a hacer Muy largo el video Bandita Miren Otro buen carro Que encontré por aquí Y pues la verdad Son de mis marcas Favoritas La de Johnny Lighting Este viene siendo Un Johnny Lighting Dice del 99 La base por aquí Pero como les digo No me quiero guiar con eso Miren No sé qué auto sea Se me confunden No sé si sea Como un Corvette No estoy muy seguro O el buen amigo Martín De Chile Ahí él Él me ayuda mucho también En vez cuando no sé Tengo dudas Él me lo deja en los comentarios Pero miren Esta es de las marcas Que un poquito más me gustan Las de Johnny Lighting Es de mis preferidas Esas marcas Y pues todo interior De plástico En color negro Base de metal Y pues carrocería de metal En color oro Muy bonito este auto Bandita Está un poco sucio Pero con una buena limpiadita Y queda al 100 Como decimos por ahí Sus cuartitos Y sus calaveritas Bien marcadas Bien marcadas por ahí Y pues en la parte de enfrente Sus paritos Bien marcados Vamos con la otra banda Ya casi terminamos Bandita Y miren que tenemos por aquí Un Corvette String Great Muy bonito Este auto Banda Este lo ha tenido Como en 5 versiones 5 variantes Más bien 5 variantes Perdón Y pues me encanta Este Corvette La verdad Me encanta Está muy bonito En color negro Y tiene como algunos gráficos En color oro Y pues base de plástico En color oro Cromado Y pues urines Al igual doraditos Que hace muy buen juego Con los gráficos Carrocería de metal En color negro Brillante Y pues todo el interior De plástico En color blanco Bandita Miren Estos Corvettes Son una chulada Una hermosura De autos Banda Vamos con el otro Esta me gustó Para cambiar las llantas Trojita Esta es una troca Del departamento De bomberos Fire Department Están haciendo una Ford Explorer Base de plástico Y carrocería de metal Esta viene siendo De la marca Real Toy My Day My Day in China Y pues viene Con sus detalles En la parte de enfrente Con el logotipo de Ford Sus foquitos Y pues sus calabretos En la parte de atrás Viene detallada Un poquito la troca Esta Interior de plástico Color blanco Y pues sus torretas En la parte de arriba Pero como les digo Me gustaría para cambiar Las llantas Es lo que casi no me gusta Algunas veces De estos autos chinos Que las llantas Vienen muy Muy frágiles Muy muy mal No me gusta Y pues cambiarle Las llantas Y me imagino Que se miraría Bien chida chida Esta troquita Vámonos con los últimos Tres bandita Porque ya nomás Nos quedan Tres piecitas Vamos a poner por aquí Miren bandita Lo que tenemos aquí Puro metal Base de metal Y carrocería de metal Un Porsche 930 Turbo Este lo tengo Como en dos versiones Dos variantes Bandita Y pues me sigue gustando Demasiado este Porsche Su alerón Muy bonito Son los que me gustan De estos Porsche Los alerones Como lo tienen Y pues Todo en la carrocería En color rojo Muy intenso Interior de plástico Color negro Y pues Que más se le puede pedir A este Porsche Miren Con sus logos Ahí de Turbo Porsche 930 Muy bonito Este Porsche Que les parece Vamos con los últimos Miren bandita Que chulada Encontramos por aquí Un Ferrari De escudería 460 Me parece que es 430 perdón Ferrari 430 De escudería Una chuletota Un carro muy bonito Muy llamativo Interior de plástico Color negro Sus cristales muy claritos Base de plástico Y pues Toda su carrocería De metal En color amarillo Amarillo canario Le podemos llamar Y pues sus rines Está Este auto Está especial Está muy bonito La verdad Ferrari Ya sabemos Que hacen muy buenos autos Bueno hacían Porque pues Mattel ya perdió La licencia De el Ferrari Esperemos que algún día Regrese Pero bueno bandita Vámonos con el último Vamos a ponerlo por aquí Miren nada más bandita Para despedirnos Que tenemos por aquí Otro Ferrari En color amarillo Una chuletota Tiene sus detallitos Y sus raspaditas Por ahí Pero pues no deja de ser Un carrazo Este Base de metal Y carrocería de metal En color amarillo Miren Muy bonito Este Ferrari Bandita Que les parece Bien pesado Que está Está muy pesadito Este auto Pues con este auto Bandita Damos por finalizado Este video Espero les haya gustado Esta cacería Bueno amigos Jatwileros Sin nada más que decir Llegamos al final De este video Espero les haya gustado Esta cacería Que hicimos en el Tianguis Aquí de Chicago Illinois Ciudad de los Vientos Desde por acá En los comentarios Cuál fue el auto Que más les gustó La verdad Me gustaron todos Por eso me los traje Bandita Espero sea de su gusto Ya saben Activen la campanita Suscríbanse Denle like No cuesta nada Es gratis Suscríbanse Comenten Y pues Nos vemos en la próxima Cacería Bandita Cuídense Adiós